alerta en portugal los casos de kobe 19 se incrementan de manera masiva y los expertos estarían mencionando que sería responsabilidad de una nueva sub variante de omicron que estaría causando este incremento de casos que su variante sería y cuál es la preocupación que podría venirse para europa en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta acompáñenme hola con todos quien nos saluda es el doctor luis antonio pagora camargo el día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 21 de mayo 2022 en donde portugal alertaría un masivo incremento de casos kobe 19 y esto sería sobre todo por una sub variante de omicron en que los expertos no descarta que europa podría enfrentar una nueva ola de contagios en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior encontrar el botón unirse de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno un punto muy importante es que kobe 19 no ha terminado el pasado 22 de mayo 2022 el director general de la organización mundial de salud habría emitido un comunicado bastante fuerte y claro en donde el kobe 19 no ha terminado y responsabiliza a cada gobierno por las acciones que tomen frente a la pandemia ante ello en una publicación que se habría dado este 21 de mayo 2022 se alertaría un repunte de kobe 19 en portugal sobre todo por una sub variante que sería mucho más contagiosa que las descritas al momento el país que estaría registrando hoy en día un reporte de casos estaría enfrentando la peor situación de la pandemia en donde la nueva sub variante de omicron vea punto 5 tendría una prevalencia del 80 por ciento los casos en portugal se estarían incrementando por la nueva sub variante conocida de omicron que es la sub variante vea punto 5 una situación que está preocupando a los expertos y sobre todo que indicaría claramente la situación que se podría vendir para europa portugal estaría superando una situación de casos y de contagios que preocuparía a los expertos y ya estiman que esa situación se podría venir en lo que significa para el resto de europa es muy importante mencionar que portugal al momento estaría enfrentando una nueva ola de contagios habiendo superado una ola o micro y también casos de contagios por vea punto 2 sin embargo la situación que se reporta en relación a la presencia de nuevos casos por la sub variante de omicron vea punto 5 estaría preocupando a los expertos vea punto 5 y vea punto 4 habrían sido las responsables del incremento de casos que estaría enfrentando sudáfrica y sobre todo responsables de la quinta ola por kobe 19 sin embargo portugal estaría también enfrentando esta situación en los últimos días para el 22 de mayo 21 y 22 de mayo portugal habría reportado más de 60 mil contagios en un solo día superando cifras récord que habría experimentado con la ola omicron que se dio en los meses de enero y febrero en donde habría presentado hasta un máximo de 58 mil contagios en un solo día la situación de portugal es bastante preocupante dado que habrían experimentado más de 64 mil casos en un solo día superando claramente a la ola omicron esta situación que se estaría dando en portugal y que los expertos mencionan que se podría reflejar en el resto de europa vea punto 4 y sobre todo vea punto 5 las nuevas subvariantes de omicron estarían ocasionando nuevas olas de contagio con respecto a la situación que se registra en portugal es muy importante mencionar que portugal tendría una población que cuenta con tres dosis de la vacuna al 13 de mayo que equivale al 62.6 por ciento una sola dosis 94.2 por ciento dos dosis 85.9 por ciento la situación de las hospitalizaciones igualmente se estarían incrementando portugal habría reflejado un número de hospitalizaciones diarias en la ola o micro de 2.474 para el 5 de febrero sin embargo para la actualidad 17 de mayo ya registraría más de 1.450 hospitalizaciones tomando en cuenta que para la primera semana de abril los casos estaban alrededor de mil pacientes hospitalizados esta es la situación que se estaría dando con respecto a kobe 19 en portugal igualmente se está registrando un incremento en la mortalidad registrándose en los últimos días 55 fallecidos en un solo día tomando en cuenta que en la ola o micro en portugal habría registrado prácticamente la misma cifra portugal estaría enfrentando una nueva ola de kobe 19 y vea punto 5 sería la variante o la sub variante responsable de ello es muy importante entender que portugal estaría enfrentando uno de los peores momentos en relación a kobe 19 dentro de ello la situación estaría por empeorar y sobre todo los expertos determinarían que todavía no habría alcanzado la ola máxima de contagios vea punto 4 y vea punto 5 las nuevas sub variantes de micro estarían siendo responsable del incremento de casos que se está registrando en portugal y los expertos estiman que es la situación que se va a reflejar en el resto de europa europa estaría en riesgo de empezar una nueva ola de contagios a causa de las sub variantes de omicron conocidas como vea punto 4 y vea punto 5 sub variantes que serían responsables de la situación que está viviendo en este momento sudáfrica de esta manera los expertos mencionan que las personas deben estar preparadas para la situación que podría venirse en las siguientes semanas kobe 19 no habría terminado el director general de la organización mundial de salud habría emitido un comunicado en donde indicaría que la pandemia no ha terminado y sobre todo que las personas deberían estar preparadas para nuevas zonas de contagio lamentablemente el mundo estaría ciego ante las mutaciones que experimente el virus dado que los gobiernos no estarían reportando los casos positivos de coronavirus ni mucho menos haciendo un secuestreamento genético para determinar qué variantes o qué mutaciones se están encontrando es muy importante que la situación de portugal claramente refleja lo que podría venirse para europa europa podría enfrentar una nueva ola de contagios las sub variantes de omicron vea punto 4 y vea punto 5 tendrían la capacidad de originar ello actualmente en portugal se registra que el 80% de los casos kobe 19 sería responsabilidad de la sub variante vea punto 4 y es una situación que lamentablemente los expertos mencionan que podría empeorar la situación del mundo portugal sería el ejemplo de la situación que podría venirse de kobe 19 para europa y los expertos estiman que esta situación podría empeorarse de esta manera es muy importante que las advertencias que se están dando con respecto a la pandemia es que nosotros debemos seguir cuidándonos ante ello el aumento de los casos de la vivela del mono y sobre todo de la hepatitis de origen desconocido estarían complicando la pandemia para mayo 2022 la situación de la pandemia es una alerta sanitaria bastante importante no sólo los casos de kobe 19 se están incrementando en asia en países de américa y sobre todo en europa sino que se están incrementando también nuevos casos de las infecciones paralelas como son la viruela del mono y la hepatitis de origen desconocido kobe 19 no ha terminado y la gestión de portugal sería la antesala para una nueva ola que enfrentaría europa europa estaría en riesgo de enfrentar una ola por vea punto 4 y vea punto 5 no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una información importante este 21 de mayo 2022 portugal estaría registrando un incremento de casos y sobre todo registrando cifras récord en contagios portugal estaría enfrentando esta situación y los expertos menciona que la sub variante de omicron vea punto 5 sería el 80 por ciento de los casos kobe 19 que se registra en el país lo que demuestra claramente que vea punto 5 desplazaría a vea punto 2 y sobre todo que vea punto 5 causaría un incremento masivo de contagios la situación de portugal es una situación que los expertos menciona se va a replicar en el resto de europa lo cual va a conllevar no sólo al aumento de casos sino también al aumento de hospitalizaciones al colapso sanitario y lamentablemente a una ola de mortalidad no bajemos la guardia la pandemia no ha terminado tomemos en cuenta esta información bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las vídeo consultas a través del número más 51 99 68 318 67 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaremos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olviden suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y 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 Gracias.